Ok, vamos a hacer un video relámpago. Este es un teléfono que en su momento fue muy bueno, sigue siéndolo. Además yo recomendaría mucho este teléfono que lo compren, inclusive si es posible un poquito usado, en comparación de un Moto E, un LG L50, LG L70. Si es posible, inclusive por encima de un Moto G de primera generación, el que no es 4G, el que no tiene expansión microSD, creo que hasta ahí. Porque el Moto G 4G, pues, evidentemente él es superior a este teléfono. El Moto G 4G es superior a este. Tenemos el peor Razor E, tenemos un Razor E con la versión de Claro. Acuérdense que el Razor E, de Claro, nunca llegué a actualizar a Jelly Bean, se quedó en el screen santo y tenemos... Vamos a hacer un cambio realmente brutal. Tenemos así varias veces el número de compilación, yo ya no lo voy a dar algo porque ya lo tengo, pero quiero que vean cómo es. Se habilita las opciones de desarrollador. Ya activé la depuración USB. Y ya está. Bueno, vamos a la obra. Vamos a... Vamos a apagar el equipo. Y ahora... Uy, ahora sí va a ser un poco complicado, con un poco de ingenio. Yo lo quiero mostrar porque muchos videos no lo hacen. Vol power y volumen abajo. Los mantenemos. Un, dos, tres, cuatro, lo soltamos. Y ya está. No salió. Vamos a hacerla de nuevo. Tuve un fail. Hay que tener en cuenta que tenemos la peor room de todas. Tenemos la room de Claro. Vamos a intentar de nuevo. Hay quienes dicen que es contra los... Incluso con los tres botones sale mejor. Vamos a probar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, no salió. Power y volumen abajo. Vamos. Bueno, voy a intentar aquí. Power y volumen abajo. Ya. Entramos. Y ya está. Lo tenemos en modo Fastboot. Voy a conectar el cable. Y ya. Ya lo hemos insertado en el teléfono. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir el programa RCD Lite. Aquí tenemos este... Ah, quería enseñar algo. Este archivo lo vamos a poner que abrir con el blog de notas. Y aquí había una línea que se llamaba StepOperationGetBar. Yo ya la he borrado. Pero ustedes lo que tienen que hacer es subrayarla así. Y borrarla. Darle Space, borrarla. Yo ya la he borrado. Era una barra que se llamaba StepOperationGetBar. Yo ya la borré. Y la he guardado. Bueno. Lo vamos a dar. Vamos a añadir el archivo. Qué raro que no me reconoce. Vamos a conectarlo en el otro puerto. No me reconoce. No me reconoce. Sí. ро Đặng Y los es Me dice que no me lo reconoce Bueno, acabamos de descubrir el error No se puede flashear en Windows 8 Hemos de usar una computadora con Windows 7 Una pena Pero bueno, ahora ya nos detectó el teléfono Que se está conectado Tenemos el Razor in Fastboot Ahora vamos a elegir el archivo XML Aquí está Ya está, tenemos el celular con un 50% mínimo de batería Y bueno Vamos a hacer el flash No hay problema El flash está sucediendo sin ningún inconveniente Vamos a parar el video acá Y continuamos Ok, ya terminó el proceso Ya está cochinada que nos sale Estamos en reboot Y nuestro teléfono ya Parece que ya está Finish Así le que no Que queremos español Y que iniciamos Le decimos que no Ahora no Que listo Hoy nos pareció malo Vamos a conectarlo a la red Vamos conectados Vamos a ver si le pedimos una actualización Actualizaciones del sistema Dice que está actualizado Hay que forzarlo Hay que instalar un archivo más Vamos con el siguiente paso Decimos que hemos pasado Estamos copiando el archivo A la tarjeta SD El archivo blue Ahí está el archivo Y ahora hemos sido ingresados al recovery Y estamos actualizando Adkit-card El de la recovery acá es Bien molesto No lo puedo decir Que me paguen por eso Bueno Vamos a ver Con una gran diferencia Que tú recogías Tú algodón Yo recogía Para que me paguen por arroz Ay, 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 ay Que se calle 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 Quiero la llave en tu casa De acá, está acá en la casa Lo has dejado acá afuera La llave La llave está acá afuera Que se calle Que se calle Super Tivo No De acá Vamos a seguir Sip La llave está afuera Sip Sip Gracias. 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 Terminado.